En el plan habitacional Casa para Todos del Cantón Chuchufindi, algunos inconvenientes se presentan principalmente cuando los estudiantes tienen que movilizarse hacia las instituciones educativas, pues corre mucho peligro ya que tienen que hacerlo por esta vía. Aquí los vehículos pasan a toda velocidad y ya se registró por primera vez una persona fallecida después de su inauguración. Ya hubo una fatal pérdida de un compañero aquí al ingresar aquí a la urbanización. Eso fue a inicios del año pasado, fue como el 26 o 27 de diciembre. Ya teníamos tres días de haber ingresado a convivir aquí a las casitas para todos. Y como escuché lo que decía el compañero Wilson, sí se hizo la solicitud de pedido de un bus urbano y también lo que es las rompevelocidades en cuanto se terminó lo que es este asfalto. En cuanto a lo del rompevelocidades, de verdad el señor Wilson había hecho el trámite, nos había ganado, nosotros también lo hicimos y también estaba ya aprobado porque estamos dando seguimiento y ellos ya tienen aprobado este rompevelocidades. Que nosotros como niños y estudiantes corremos peligros porque hay unos carros que pasan enfletados y ni siquiera nosotros podemos ver a qué hora ellos pasan. Aquí caminan unos como 20 o unos 15 o más que caminan por esta calle. Eso a la ida. Y a la avenida. ¿Y a la avenida vienen por el mismo lugar o vienen por el otro lado? Por el otro lado, para ver cómo tal va en un lado y en el otro porque se da cuenta que en un lado es lo mismo y en el otro lado es lo mismo. O peor. O lo peor, es verdad. ¡Gracias!